Bueno muchachos, tenía muchas ganas de reaccionar a esto, me he demorado, la verdad las cosas como son Pero bueno, I'm sorry mami, I'm sorry mami, motherfuckers, fuckers, fuckers, vale Esta vez tengo una, es que no puedo más, eh, en cuanto te voy a meter una I'm sorry mami, Jordana al menos, Pablo Chile y Gabo el chamaquito loco Estoy deseando que Pablito empiece ya a sacar temas, pero suyos, de su canal Hecho de menos, la verdad Pablo, eh, joder, sé que por lo que tengo entendido tiene como un problema, rollo Pablo Londra, ¿sabes? Como que tiene un problema ahí con contrato y tal, como que no está muy contento y tal Entonces no sé, como que solo saca featuring, remix, mierdas así Eh, también he visto que has estado grabando con el Dukku, eso ya me cuadra más que sea para el canal de Pablo No lo sé, o para el de Dukku, pero me cuadra más para el de Pablo Igual te suelta ya un palo con Dukku, ¿sabes? Así por la cara ¿Querías temas de Pablito? Pufi Dukku Te metes la pija por el culo, ¿vale? Así que nada Y yo era en un menor que también, bueno, lo escucha desde poco, no sé dónde Que yo recuerdo Pero bueno, vamos a darle a esto Blopa, es que tú me tienes loca Y te meto una osia ¿Qué le pasa, loco? ¿Qué es esto? Respira Jordano Mira que me está gustando el tema Pero es que no paro de fijarme en la melodía, en el beat, eh El tururum, tururum Bueno, a ver, mucho respeto a Gabo Mucho respeto a Jordano Pero os mentiría si no sé ya el que se va a llevar el tema O sea, o sea, eh Para el chile me gusta mucho Pero ya cuando lo metes en un trap O sea, es que para el chile es trap Para el chile es trapero No, no, no Estoy deseando que entre el maldito hijo de la gran puta Perdón Yes, pero es que no puedo más Sigo fresh, efectivo, en mi mente shorty En la calle soy real, me mantengo firme Si en 40 la cintura me respetan, homie I'm sorry, mami Voy detrás del money No, bitch, oro y hielo en mi cuello, sorry Tú si quieres, en la calle lo vendemos, homie En el bloqueo, ponte alto, mami, vi la movie Tráfico de mi manera Como de la yaca Solo vino en la indos, nos volvemos, chicas No me miro como niño que la espera firma Con lo mío, en la calle, con una bolibra O- 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 El estribillo de Jordana también me gusta mucho, eh Tío, llevo escuchando el tema No sé cuánto tiempo ha pasado desde que no hablo Pero se me había olvidado que estaba grabando, eh Pero de repente colapsó y luego es que estoy tan centrado en el tema, tan embobado, ¿sabes? Yo iba a decir, lleva una fumada de cío, claro, es para el chile, va fumado Ah, perdón, pensaba que me ibas a poner un parre ¿Te iba a meter una blopa? ¿Es que tú me tienes loca? Perdón Bueno, a ver, ¿digo blopa? Bueno, sí, el beat es de blopa Luego está produciendo también tacos, tal, pero yo supongo que el que ha hecho el beat es blopa No caigo en un chuca si se trata de la plata Pero porque estoy sin tiempo, ando en la busca de la lucas No caigo en un chuca si se trata de la plata Aguja con la yuta, porque siempre hay una rata Frigame, Friguli, Frigma, muy choc de las pacas Pura música, pero con la mafia Frank Sinatra I'm so sorry, the way Yo pensé que era muy 40 Tiene money, yeah Pablo Jordano es el menor Cherry Chichigan Cascos ¿Qué edad tiene Jordano, loco? Sé que lo he preguntado 80.000 veces, pero No sé si es que alguien ya me ha respondido Y yo no me acuerdo, porque soy Gil O es que nadie me ha dicho con exactitud Que edad tiene Y a ver, yo siempre lo digo El chico tiene mucho que mejorar Pero Tenga la edad que tenga Sé que le quedan años por delante Y sé que la va a meter cabrones Tiene el futuro Las cosas como son He visto a Chucky indicado O estoy totalmente loco Con Jordano es el menor Traverkin Jajaja 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 Traverkin, nena Ey, ey Dímelo, taco Dímelo, cherry Ey Free Chucky Golía por siempre Menor por siempre Jajaja Free Chucky, pero si Chucky está ahí Perdón Igual tenían el tema grabado antes de que Chucky saliera Y ahora es gracioso porque Chucky ya está ahí en el videoclip y dice Free Chucky Puede ser Que duros los golpes Tío, esas voces en off de Jordana me gustan mucho Tío, es una voz buena para estribillos Y también para comerme la polla Perdón Tío, estoy haciendo bromas muy tontas Luego ya basta, Edu Bueno, el tema es un 9 No Es un buen tema Rich Flight Eh Duro, tío Un día de Rich Flight T, álbum Comic Zoom No, si ahora todo el mundo está haciendo álbum Si todo el mundo es Comic Zoom Y nadie saca álbum No lo entiendo Hasta luego Eh, bueno gente, gracias por ver la ración Sabías que los humanos tenemos pulgares para abrir las Y yo que te calles Espero que os haya gustado, que os haya entretenido Nos vemos en la próxima